Mi nombre es José Manuel Núñez de la Fuente, soy director de la Fundación Museo de Atarazanas y estamos en las Atarazanas Reales de Sevilla, un edificio extraordinario, un edificio de una importantísima carga patrimonial. Se ordena su construcción, las ordena el rey Alfonso X el Sabio en el año 1252, es decir, cuatro años más tarde de que tiene lugar la conquista de Sevilla por su padre, el rey Fernando III el Santo. Construir aquí estos arsenales, estos astilleros, para construir galeras, lógicamente facilitaba el control del estrecho de Gibraltar y con ello también se evitaban de esa forma las invasiones norteafricanas. Las galeras eran una construcción bastante compleja. Las técnicas que se utilizaban eran técnicas a imitación o copiadas de las galeasas, de las galeras venecianas, genovesas. Era la típica embarcación por excelencia del Mediterráneo. Sin embargo, era un navío de unas características excepcionales para la navegación, tanto mercantil como para la armada, para la guerra. El tiempo de fabricación era lento, era lento teniendo en cuenta sobre todo que estos arsenales, en lo que estamos viendo ahora además una cota de superficie que nos puede llamar a engaño, puesto que estamos aproximadamente cinco metros por encima de la cota de origen, porque hay que entender que las atarazanas medievales estaban más o menos a la altura de la lámina de agua del río Guadalquivir, para que la entrada y salida de embarcaciones fuera muy cómoda, a través de unos rodillos, de unas maromas, pues salían y entraban, pero lógicamente estaban sometidas a las terribles inundaciones y arriadas del río Guadalquivir. En Orígera fueron 17 naves, con lo cual hay que imaginar en el siglo XIII, en plena Edad Media, un polígono industrial, porque estamos hablando exactamente de eso, de un polígono industrial para la construcción de barcos, de galeras, de 17.000 metros cuadrados. Bueno, pues a partir del siglo XVI, a principios del siglo XVI, sabemos, conocemos por cédulas de Fernando el Católico, que ya prácticamente el uso de la galera no tiene sentido, y sobre todo la falta endémica de maderas hace muy dificultosa la fabricación de barcos. En los arsenales de Sevilla, y se dedican a otros usos, para empezar, algo tan singular como pescaderías. Pues parte de sus naves se dedicaron también al actual Hospital de la Caridad y a la Iglesia de San Jorge. También se construyó en el siglo XVI la Real Aduana de Sevilla. Una de las últimas, digamos, funciones que tuvo el edificio de la maestranza de artillería fue exactamente como cuartel y la utilización para el tallaje de los soldados, pero bueno, eso ha ocurrido hasta prácticamente finales del último tercio del siglo XX. Estamos abiertos normalmente todos los jueves para estas visitas, que además lo interesante es que son guiadas, y además no solamente se observa todo lo que es el área medieval, sino que también se pueden visitar unas áreas más restringidas hasta ahora, como por ejemplo la guardilla del edificio de Carlos III, que es muy interesante, etc. Pues muchísimas gracias, Manuel. Gracias por ver el video.